Y la manito sortida a todos, ahora vamos a disfrutar, vamos a escuchar esta linda bachata El amor Eres un regalito caído del cielo, que a tu lado ya no siento miedo, sé que todo lo puedo vencer Quiero toda la vida vivirla contigo, sé que nunca sentiré vacío, en mi cuerpo y en mi corazón Cada segundo entre los dos, se hace el eterno Y estoy seguro que este amor, es puro y verdadero Cada genido entre los dos, nos eleva al cielo El amor de mi vida eres tú, tan solo, solo tú No hay nada en este mundo, que pueda igualar tanto amor El amor de mi vida eres tú, tan solo, solo tú Sé que existe este mundo para vos Por ahí Y este mundo es para vos Y así es Fantasía 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 El amor de mi vida , siempre tú ollar Eres un regalito caído del cielo, que a tu lado ya no siento miedo, sé que todo lo puedo vencer Cada minuto entre los dos se hace el eterno Y estoy seguro que este amor es puro y verdadero Cada gemido entre los dos nos elevan al cielo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El amor de mi vida eres tú Tan solo, solo tú No hay nada en este mundo Que pueda igualar tanto amor El amor de mi vida eres tú Tan solo, solo tú Sé que existe ese mundo Para dos Cada minuto cada instante a tu lado amor Es un momento de pasión Mi regalito, mi corazón Eres mi amor Y para siempre tú y yo Cada minuto cada instante a tu lado amor Es un momento de pasión Mi regalito, mi tesoro, eres tu amor Y para siempre tú y yo Cada minuto cada instante a tu lado amor Es un momento de pasión Mi regalito, mi tesoro, eres tu amor Y para siempre tú y yo Y para siempre tú y yo Cada minuto cada instante a tu lado amor Es un momento de pasión Mi regalito, mi tesoro, eres tu amor Mi regalito, mi tesoro, eres tu amor Cada minuto cada instante a tu lado amor Mi regalito, mi tesoro, eres tu amor Mi regalito, mi tesoro, eres tu amor Ugo Soto Y en serio me estoy preguntando ¿Qué hay en Huánuco y tanto talento? Un aplauso fuerte para este chico Que sí que va a dar mucho, mucho, mucho No solamente por los arreglos, las canciones El trabajo que viene haciendo Sé que detrás de él ya hay un manager de México No porque lo dice, sino porque me han escrito Ya te lo voy a enviar Buenas noches La yeah La yeah